Música ¿Compras piratería por barato? Cuidado Tequila Pirmes, calidad reconocida en audio y video Con productos originales, proteges a tu familia Dino a la piratería Esta es una producción más de terminación Caldada y grosir Música 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 Jóvenes oficiales En esta fecha En que culminan cuatro años de estudio Dedicación y entrega Nos encontramos Aquí reunidos Para otorgar las alas doradas a todo aquel que por mérito propio se ha hecho merecedor a tan alto y representativo signo. Sus maestros, sus instructores, dan a ustedes la más cariñosa despedida. Y en nombre del ciudadano general de división, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, reciban ustedes la más cariñosa felicitación en este día. Manolo. Azul 3, prepárese para... aterrizar. Prepárese para aterrizar. ¿Me escuchó? Enterado. Azul 3, a instructor. Azul 3, a instructor. Adelante, Azul 3. No baja el tren de aterrizaje. Tranquilo. Revise su circuito. Palanca, indicadores y bomba. ¿Me escuchas? Gane altura. Vamos hacia la pista de tierra. Estación Bomberos de Torre. Estación Bomberos de Torre. Aquí, Estación Bomberos. Adelante. Díganse a la pista de tierra. Tenemos una emergencia. Enterado. 7-57 de Torre Zapopar. 7-57 de Torre Zapopar. Estamos preparados. 7-57 de Torre Zapopar. Enterado. Procedimiento de aterrizaje normal antes del tope. Tranquilo. Desabrocha el paracaídas. Corta combustible. Batería y magnetos. Abandona el avión tan pronto puedas. Todo va a salir bien. Controla esos nervios. Buena suerte. Vas a pasar la prueba de panzazo. ¿Crees que duela? Enfílate y mídela bien, Manolo. No tenemos otro chance. No tenemos otro chance. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡No, hombre! Si lo que le hizo fue una hazaña, ¿verdad, mi capitán? Eso nunca se sabe. De todos modos va a necesitar un entrenamiento especial. Bueno, lo importante es que aterrizó, ¿no? ¡De panzazo, pero aterrizó! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? De lo que quedamos. ¿A qué quedamos en algo? ¿No me ibas a presentar a la hermana de tu vieja? Mi novia, mi novia. Bueno, como le digas. Pues a ver si encajas en la familia. Bueno, tú preséntamela y yo te digo si encaja o no. ¡Rojo 3, salida! ¡Rojo 3, salida! ¿Qué sucede, Rojo 3? ¿Qué sucede? Se me ponchó una llanta. Agarre su manual, frososo de atendente. ¡Ya cállese! No te azotes. El caso tiene que te burles de Manolo. Pues no quemó el fragón en el simulador. Y en los avioncitos de feria. Cállate, mono. Conmigo es la bronca, güey. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Aguas, el primero! ¡Gago, ¿qué bronca se trae? ¿Bronca? ¿Lo estaban jugando? Sí, mi sargento. ¿Con qué jugando, eh? Vamos a continuar jugando. Tú eres Jiji. Tú eres Jajá. Pero hombre, mi sargento. ¡Empiece! ¡Obedezca! ¡Obedezca! Jiji, no me dolió. No me dolió. ¡Más fuerte! ¡Chichí, no me dolió! ¡Papá, no me dolió! ¡Chichí, no me dolió! ¡Papá, no me dolió! ¡Papá, no me dolió! ¿Y qué? ¿Nos vamos a pasar así toda la noche? La verdad es que no estoy abierto Eso se nota Ya pon otra cara, gordo Estos días son tan importantes y... Yo sé que Manolo es tu gran amigo y que lo quieres Pero salió ileso, ¿no? Sí, ya lo sé Ya lo sé ¿Entonces? Cuando Manolo comunicó la falla Supo realmente lo que es el miedo Que es estar solo Luis, ¿por qué no dejas todo esto? Quiero decir No tiene caso arrestarte así Estás hablando en serio Por nuestro gran amigo Manolo ¿Qué pasó? Ya cásense, viviócense, ¿no? ¿Qué diablos les pasa? Es que... Es que nada Si ustedes dos van a casarse Más vale que vayan agarrando la onda Y resuelvan de una vez todos sus problemas No hay bronca, yo soy un delastroso Bueno Vos échate un 20 que hablan soltén de la fe Cari ¿Cuánto llegaste? Hoy en la mañana Llegó hoy de Europa ¿Y tu hermana? 20, ¿no? No Vamos 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 ¿Te vas conmigo? No, me voy con Hugo. Y que se saludan de abajo y de hecho, ya sabrás. Se la pasaron bailando toda la noche, yo nomás mirando, porque no vas a creer que tu cuñada me peló. Total, que lo único que ligué fue una cruda que pa' qué te cuento. ¿Y lo llevó a su casa? Pues yo creo, la verdad es que como nadie me pelaba, opté por calentar motores y elevarme a dormir. Eh, a lo mejor se ve que demora todo. Oye, ¿no te parece que estás exagerando un poco? Usted ya tiene sus ideas y yo las mías, buscamos cosas diferentes. La verdad es que no nos entendemos y así no vamos a llegar a ninguna parte. Voy a hablar con ella. ¿Y qué? ¿Nos vamos a pasar así toda la noche? Ya con otra cara, gordo. Estos días son tan importantes y... Yo sé que Manolo es tu gran amigo y que lo quieres. Pero salió ileso, ¿no? Atención, escuadrilla. Escalón a la izquierda. Luis, ¿por qué no dejas todo esto? ¿Qué diablos pasa, Suscuatro? Quiero decir, no tiene caso arriesgarte así. ¿Qué diablos pasa, Suscuatro? ¿Qué diablos pasa, Suscuatro? Regresamos a la base. Regresamos a la base. Pero esto es inadmisible. Sí, mi general. ¿Se da usted cuenta que puso en peligro su vida? Un error, mi general. ¿Un error? Ese es un lujo que nosotros no podemos darnos. ¿Está claro? Sí, mi general. Y dado que la falla no fue de carácter técnico, le será notificado el castigo al que se ha hecho usted acreedor. Sí, mi general. ¿Puede usted retirarse? Sí, mi general. No lo puedo creer. ¿Estás enamorada de mí? Ni una sola fractura. Qué bárbaro, qué perfilazo. ¿Cómo te sientes? Como nuevo. Listo para la otra. Ahí está un poco alta. ¿Será porque me estabas agarrando la mano? ¿Y qué? Yo creo que hoy mismo te dan de alta. No. Sí. ¿Salimos hoy? No. Repos. Necesito sopos. ¿Y qué más descanso que estar a tu lado? No, no, no me vuelvas a dormir, ¿eh? Es para la presión. Vamos, tómatela. Tómatela. Salimos. Tú me lo prometiste. Recuerdo muy bien, aunque estaba medio dormido. Bueno, salimos. ¿Cómo está tu hija? Está bien. Gracias. Cuando termines este, principias con el mío. No oye. Es sordito. Es cierto. No oye las órdenes. ¿Qué? ¿No les han dicho que tienen la sangre muy pesadita? ¿Oíste eso? ¿Cómo? Ah, nos vemos luego. Por eso estoy pidiendo mi limosna, chavitos. ¡Mugres! ¡Sopilotes! ¡Mugres! ¡Cómo me gustaría romperles el alma, mamá! ¡Ay, olvídalos! ¿Qué, conseguiste eso? Y pensar que te vas a pasar cuatro domingos sin salir y por culpa de tu novia. Que tú ya ni me lo recuerdes, hermano. Mejor te vayas a ayudar, hombre. ¿Qué? ¿Te faltan más? Tomás esto. Tomás. ¡Chavitos! ¿Qué? ¿Vas a salir? Tú eres la que va a salir, ¿no? Deja de mirarme así, ¿quieres? Y tú deja de comportarte así ¿No se te hace que te estás pasando de fresa? Hugo me cae bien Y voy a seguir saliendo con él ¿O quieres que espere sentada a que Luis me llame? Estás muy equivocada si crees que voy a dejar que me trate como la otra noche Agarra de una vez, la onda, o mejor la cortamos ¿Lo quieres realmente? ¿Te importa? No Yo lo decía por Luis Tú no tienes derecho a burlarte de sus sentimientos Ay, hija, pareces de la pelea pasada ¿Lo quieres o no? Esa es cosa mía ¿No te parece? ¿Qué se sienten los panzazos, Manolo? ¿Qué pasó, Manolo? Ya tenemos a volar mañana ¿Qué rá, Manolo? ¿Eh? Qué barro, ché Ahí viene el panzazos, 7100 ¿Qué es todo, eh? ¡Manolo! ¡Hora sí, ya llegó la señora! ¡Mira lo cúro, amor! ¡Llépte, Llépte, 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 Llépte! ¡Gracias! Doctor Jiménez, le esperan en el cuarto 124. Familia del Teniente González puede pasar al cuarto 14. La turbulencia aureográfica afecta la estabilidad de vuelo de las aeronaves, así como las corrientes marítimas a los buques. El aterrizaje de un avión requiere de pericia, cálculo y velocidad, pero principalmente de la confianza y tranquilidad del piloto. ¿Qué nos puede decir al respecto, Ortega? La verdad, mi Teniente Coronel. Suponemos que su experiencia pasada nos puede aportar datos importantes. La verdad, la verdad, lo único que recuerdo es que el tren de aterrizaje no bajaba. Luego me dieron muchas ganas de ir al baño y... ...y aterricé. Ecolima 01, repórtese. Ecolima 01, a Torres Zapopan, al sureste de la estación. Ecolima 01, autorizado. Siguiente a su izquierda, plataforma. Recibido, Ecolima 01. Nivele a 6.000 pies. Efectué viraje de 360 grados a la izquierda. Nivelado. En caso de un aterrizaje de emergencia, se debe considerar la altura, la velocidad, la orientación del viento y el alcance de su planeo. Mi Teniente Coronel, ¿y si la falla fuera a baja altura, qué pasaría? Lo recomendable es localizar de inmediato un área despejada al frente. Bueno, ¿y si tuviéramos que realizar un viraje pronunciado? El accidente sería irremediable. Bueno, ¿y en caso de incendio? Para eso traes paracaídas. Bueno, pero si el paracaídas no se abre. Bueno, tenemos también el de emergencia. Y si tampoco se abre, ¿te quejas a la compañía que lo fabricó? Aquí hemos terminado. Pasemos al osciloscopio. Como ustedes saben, el osciloscopio es uno de los equipos más delicados y de más difícil aprendizaje. Pero al mismo tiempo, uno de los más útiles en el ejercicio de nuestra profesión. Tenemos este osciloscopio fuera de servicio. Ustedes tienen su manual de operación y mantenimiento. Bueno, su reparación así es sencilla, pero... Suponga, Ortega, que usted no cuenta con su manual. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para localizar la falla? Bueno, si contamos con dos osciloscopios, y sabemos que uno de los dos no funciona, podríamos conectarlos en paralelo, y la respuesta deberá ser la misma. Bien, sargento. Cadete Luis Galván, teléfono. Cadete Luis Galván, teléfono. ¿Qué tal vez tú y yo nos hemos hecho demasiadas ilusiones? Si tú lo dices... Creo que a ti no te importa lo que yo hago. Bueno, no es nada agradable pensar que en cualquier momento te puede pasar algo. Mira lo que le pasó a Manolo. Fue un milagro que no se matara. Por favor. Hasta con una caja de plata no se puede no matar. La aviación es todo para mí, Ruth. Es lo que verdaderamente me satisface. ¿O te gustaría que anduviera yo por ahí vendiendo seguros de vida? Si te deja dinero, ¿por qué no? Porque para mí el dinero no lo es todo. No me vengas con cuento. Es lo único que te preocupa, ¿verdad? No grites. No estoy gritando. Llévame a la casa. Podrías ir más despacio, ¿no? Te preocupa el futuro, tu posición, tus comodidades, ¿verdad? Es a lo que estoy acostumbrada. Pues yo no te puedo dar eso. Me alegro que lo comprendas. Afortunadamente estamos a tiempo. Tú lo has dicho. Pues ojalá que encuentres lo que andas buscando. Andas medio lento. ¡No! Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que estáποm? No. No. ¡No! No. 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 Gracias por ver el video. 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 Luis, ¿le puedo escribir a tu mamá para pedirle que me escriba? ¿Está bien? Claro. No sabes qué difícil es estar solo en la vida. No hables así. No hables así. Práctica de ametrallamiento. No hables así. 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 No, 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 no. No, no, no. No hables así. 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 Tienes que cuidarme kerana cada vez que puede ir. Pero en fin. Tienes que ayudarme, Luis. Pues, cuenta con mi ayuda Tenemos que engañar a Manolo Tú eres su mejor amigo Tienes que hacerlo Ok, ¿qué diablos quieres que haga? Manolo es una mente emocional ¿Me comprendes? Nada Quiero causarle una pequeña decepción No puedo corresponder a su cariño No puedo, Liz Podría perder a mi hija Yo voy entendiendo He tratado de mencionarle cosas, ¿ves? Bueno, yo también lo quiero Pero no puedo arriesgar su vida Ni la de mi hija Claro Oye, pero... Pues yo soy su mejor amigo Por eso mismo tienes que ayudarme Dando por él Vaya, vaya Ah, hola ¿Qué andan haciendo? Eso les preguntamos a ustedes ¡Qué calladito! Se lo tenían ¿Nos vamos, mi vida? Vente Fue una escocés ¿Qué hacían vos? Lo tenías todo arreglado, ¿verdad? ¿Por qué tenías que inventar toda esta truculencia? Porque hay veces que la gente se niega a admitir la verdad Lo siento, Luis Si pasaste a Carlos para que nos vieran juntos Y me llamaste mi vida enfrente de él No le dije que era yo Singí la voz y me hice pasar por una admiradora Ah, qué alivio ¿Sabes que estás utilizando a la gente? Sí Pero es que me justifica a los medios Sí ¿Y qué me justifica a mí? ¿Qué hago ese, Manuel? Oye, qué mala leche resultó, Luisito, ¿eh? Te dio el campanazo con tu vieja Mira Con mi amigo mejor no te metas ¿Ya viste? No salió la criada respondona ¿Qué? Rojas, déjame no Sin salir Sin salir No, Manolo Pégalo, Ándale Pégale Pégale, Carlos Aquí lo tienes Dale Dale Luis ¿Qué hubo? Infeliz Espérate, Manolo Ahora entiendo por qué tanto misterio No sabes lo que dices, espérate Mal amigo Si decías que eras mi hermano Espérate, no seas cerco Defiéndete No seas cerco, hombre Defiéndete Ok, ok Está bien, si es lo que quieres, está bien Defiéndete Pero yo puedo explicarte, no lo que te imaginas Defiéndete Hola amigo ¿Está muerto loco Manolo? ¡Étale! Jóvenes cadetes Estamos en el periodo final de instrucción de vuelo En este colegio Son vuelos que tienden a familiarizarse Con las operaciones que van a efectuar en las unidades A las que van a ser designados Después de su graduación La práctica de combate del día de hoy Requiere una aplicación de todos sus conocimientos Que hasta ahora han sido objeto De maniobras separadas en su adiestramiento Así que Será su personal criterio aplicado a la situación En que se van a ver involucrados Cadete Luis Galván Cadete Manuel Ortega Presente Nuestro grupo quedará dividido en dos escuadrillas Al mando del cadete Luis Galván La escuadrilla azul Al mando del cadete Manuel Ortega La escuadrilla roja A las 10 horas deberán estar en el aire Ya una vez en el aire Abrirán sus sobres y seguirán instrucciones Atención escuadrilla azul Atención escuadrilla azul Nuestra misión es defender la base de Zapopan El ataque de la escuadrilla roja Atención escuadrilla azul Nuestra misión es defender la base de Zapopan El ataque de la escuadrilla roja Fuera Atención escuadrilla azul Atención escuadrilla azul Atención escuadrilla azul Nuestra misión es defender la base de Zapopan Nuestra misión es atacar la base de Zapopan Quien no se sienta seguro Quiero que tenga la suficiente hombría y honradez De comunicarlo en este momento Para que regrese a la base Recuerden las reglas El ser tocado significa tener al enemigo 30 segundos en la retaguardia Dispararán sus ametralladoras de salva Y no quiero duelos personales El tocado deberá abandonar el combate Y dirigirse a la base de inmediato Ataquen Atención rojos Déjenme a Galván Déjenme a Galván Que lo sufren Esto noabilities Para que la base de Zapopan In Que ¡Gracias! ¡Gracias! Rojo 3 a la base. ¡Fuera, azul 4! ¡Fuera, azul 4! ¡Fuera! ¡Fuera, azul 4! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Cuidado, Luis! ¡A Nolo te va a llegar! ¡Fuera! ¿Estás loco? Quiero saber si eres tan bueno con los aviones como con las mujeres. No seas idiota, esto es en serio. Entonces mándame la base. Bueno, que tú das querido. Abandonen el combate. Regresen a la base. Maldita sea. Cuando tomen tierra, obtengo una oficina. ¡Gracias! 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 ¡Déjame! 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 Fue mía. Yo no sé qué demonios les pasa a ustedes. Yo sí. En tal caso, no es de la incumbencia del colegio, sus problemas personales. Una indisciplina más. Y quedarán expulsados. Así que ya lo saben. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen provecho. ¿Qué piensas hacer, hermano? Decirle lo que se merece. ¡Gracias! Luis Galván. ¿Qué broncas se traen? Te vamos a enseñar a no meterte con las mujeres casadas. ¡Aguáremelo! ¡Ábrelo! ¡Bien! ¡Bien! Vás a ver, soldadito. Fa que aprendas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Con las órdenes, el sábado. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué fue? Cada quien tiene lo que se merece. ¡Tranquilo! ¡Espérate, Luis! Pensé que no vendrías. Me llamaste y aquí estoy. Manolo, te debo una explicación. Olvídalo. ¿Por primera vez en tu vida quieres dejar de ser tan impulsivo? Está bien, te escucho. ¿No puedes emplear otro tono? ¿Y en qué tono quieres que te hable? Tienes razón. A mí no me importa que me odies, pero debes de saber algo. Luis es tu mejor amigo y estás cometiendo un error. Para eso me llamaste. A mí no me interesa saber nada de Luis. Escúchame antes. Yo inventé todo esto para deshacerme de ti. ¿Cómo? Es la verdad, Manolo. Yo no te quiero. Llamé a Luis. Hice todo este teatro porque... ¿Por qué? Pues jamás pensé que mi estupidez provocaría todo esto. La golpiza que le dieron anoche a tu amigo era para ti. Entonces, Luis... Luis es tu mejor amigo. Paula. Yo... Gracias por ver el video 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 Aquí Colima 1, aquí Colima 1, cambio ¿Qué les falta? Necesitamos medicamentos, cambio y fuera ¡Ay, capitan! Es un área muy peligrosa para nosotros Pediré ayuda terrestre No, no tenemos tiempo Si usted gusta yo lo puedo subir ¡Es muy arriesgado! Sí, pero la corriente lo puede arrastrar Está bien Vamos a intentarlo ¡Ay, capitan! 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 ¡Esta viene, Miñón! ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡Doctor! ¡¿Cómo está? ¡Tuve que amputarle a una pierna! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hubo? Fuimos a volar, mano. Ah. Pero, pues, no pongo esa cara. Pues es la que tengo. ¿Sabes? Ya lo he pensado muy bien y... me voy a ir. No seas bruto, hombre. Si tienes un porvenir a todo dar como meteorólogo. Además, ¿a dónde vas a ir? Bueno, pues... Ah, nos vemos mañana, ¿no? Te voy a extrañar, amigo. No. 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 ¡Gracias! 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 Es la verdad, Manolo, yo no te quiero. ¡Gracias! No sabes qué difícil es estar solo en esta vida. No digas eso. No estás solo. Y tu hermano no. ¡Gracias! ¿Pensaste en mí? Es la verdad, Manolo. Yo no te quiero. ¿Quieres ser mi amigo, sabes? ¡Claro! No te quiero. Es la verdad, Manolo. Yo no te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Te quiero. Pero tú, ¿tú pensaste en mí? Felicidades, Luis. Nunca sufrí tanto, Manuela. No, 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 no. No, 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 no.